eric ramírez tour 20 años en 1999 sintiendo el llamado de dios se inicia como predicador en el 2007 lanza su primer disco musical 2019 20 años después celebra junto a su ministerio mizatri la perseverancia y entrega a la iglesia católica como predicador y cantante eric ramírez en su tour 20 años en república dominicana hoy recibimos con búbilo a el gran mire es mi satis damos un aplauso a jesús por estos 20 años de bandificación en nuestra santa madre iglesia católica amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amantísimo padre celestial lo ponemos en tus manos queremos ser voz y oído para poder entonces escucharte entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros esta noche bendícenos a nosotros y a aquellos que luego también mirarán la transmisión de este programa y también la retransmisión en las demás redes sociales a ti que eres yo soy mi rey por los siglos de los siglos amén san jose castísimo esposo de la virgen maría padre adoptivo de jesús en la tierra ruega por nosotros ángel de nuestra guarda rueguen por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén este tema se llama los jo de estos tiempos como se llama ustedes han escuchado el libro de los jo de estos tiempos a jo le tocó pasar a tremendas calamidades perdió sus bienes sus servicios a toda su familia incluso sufrió una herida que le llegaba desde la planta de los pies hasta la cabeza alguien se identifica con jo alguno de ustedes en la vida le ha pasado algo parecido que jo olvídense de la herida de la planta de los pies hasta la cabeza pero algo le ha pasado algún problema económico algún conflicto en la familia una separación o divorcio la pérdida de un ser querido una enfermedad incurable de un ser querido una enfermedad suya un quedarse sin trabajo en fin las pruebas nos han a veces lamentablemente tristemente llovido nos han llovido toda clase de pruebas de calamidades a veces sentimos que las siete planas no han caído encima pero mira lo que sucede en todo esto la explicación que el libro dejó precisamente da a todo lo que le ocurre es que el enemigo se acredita mucho lo que le sucede a el enemigo lo tienta por medio de la prueba y el sufrimiento para hacer que reniegue y maldiga a dios también a nosotros los cristianos los creyentes cuando nos llegan los momentos de prueba los momentos fuertes de vida si de una forma u otra sin querer queriendo casi casi renegamos casi si lo va a endulzar casi maldecimos igual que jo no lo hizo fíjate que jo permaneció fiel desde el comienzo de la prueba hasta el final de la prueba y al final dios lo bendice pero nosotros tenemos una típica expresión cuando llegan las cosas a nuestra vida cuando sucede todo lo contrario a lo que es la voluntad de dios porque cuando todo sucede perfecto en cuanto a lo que yo quiero y deseo las cosas van bien el problema está cuando la gente de la iglesia nosotros usted y yo usted que me está mirando y escuchando venimos a la iglesia todo está bien gracias 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 pero desde que nos pasa cualquier cosa pequeñita cosa puede ser pequeñita cosa hay una expresión que casi siempre la decimos por qué por qué como que dice yo que soy tan bueno yo que soy tan gusto yo que soy tan devoto etcétera la misma actitud el enemigo entonces se aprovecha bien te lo digo se aprovecha y viene a decirte tú ves que ni siquiera dios te ama tú ves que ni siquiera dios te toma en cuenta te escucha y a veces tú sientes que algo te deja sentir que dios no existe entonces todo lo que le sucede a este hombre todo lo que te sucede a ti tiene un fin último primero es permitido por dios porque dice la biblia que dios permite todo para bien de aquellos que él ama pero detrás de dios detrás de ti detrás de la prueba está el enemigo de dios está tu enemigo que si le interesa que tú remiegue y maldiga a dios para que te vaya con él a la reina al infierno no se dice no se puede decir mucho el infierno la gente ok todas ellas sin renegar ni maldecir a dios pues jo sabe que dios es bueno jo trató de buscar respuesta se le se le terminó el ganado se le quemó la casa ustedes saben perdió la familia él trató claro que sí él quiso como encontrarle sentido a la realidad tan cruel fea desagradable por la que él estaba atravesando parece el libro de jo que nos da a entender que toda la vida de él ha sido una desgracia y él en todo momento dice el libro de jo sin renegar de dios sin ofender a dios sin maldecir a dios sin dejar de ir a orar con dios trató sí de buscar una respuesta o sea en medio de la prueba detrás de la prueba siempre hay y habrá un propósito no lo vemos no lo descubrimos porque casi siempre estamos en medio de perturbación en medio de turbación y en esos momentos las decisiones las tomamos mal en esos momentos de perturbación de turbación nos desesperamos nos angustiamos entonces viene el momento de decir y de qué lado es que estoy porque mientras más ahora voy a la iglesia mientras más rezo mientras más lo otro etcétera con dios todo como que ahora se volca en contra mí no le ha pasado eso que mientras más devoto y más rezadora y más reza de usted como que la cosa es que ahí el enemigo se da cuenta que usted poco a poco está siendo fortalecido por dios y se está acercando demasiado a dios y es la cuenta que lo está perdiendo y que le está perdiendo y entonces él como que alima un poquito sus cuernos y trata una vez más de pincharle a usted de tentarle a usted seguimos me imagino que te ha pasado que el sufrimiento inexplicablemente golpea la puerta de tu vida dejando incluso sin palabras a los que están cerca tuyo importante eso te acuerdas los amigos de joe te acuerdas de la mujer de joe llega la prueba llega el momento a él le llega la enfermedad le llega el problema y la gente se entera entonces la gente para justificarse porque la gente que se entera de que a un predicador o una mujer devota o una mujer piadosa un músico en la iglesia un cantante en la iglesia un ministro de la iglesia un diálogo un sacerdote cuando nos llega el problema la enfermedad lo que le pasa a todo el mundo porque no se trata que porque yo sirvo a dios porque usted sirva a dios no le van a llover las pruebas no no al contrario al contrario las pruebas para nosotros son más grandes pero son más soportables porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y esperanza bendito sea el señor pero la gente se entera y dice pero mira por eso que yo no voy a la iglesia mira eric mira como mira como anda y vuelve con una mojillanga decimos en un buen dominicano mira los problemas que tiene aquel o aquella y lo que vive predicando y cantando el señor bueno cuando yo leí el libro de jo mi hija mi primera hija tenía cuatro meses de nacida y los médicos no acababan de decir que no iba a durar viva cinco años los médicos no acababan de decir en esos días que la niña no veía y que no escuchaba que no iba a caminar y que no iba a hablar nosotros compramos la biblia mi esposa y yo y el libro de jo lo leímos precisamente en esos días sin nadie mandarnos sin nadie decir y empezamos a identificarnos pero la gente que nos ve que nos vio tratando de buscar la gracia de dios estábamos casados por el civil nos casamos por la iglesia y la gente siguió viendo que aún buscando la gracia y la bendición de dios nos unimos al grupo de oración participamos de la renovación carismática hicimos el cursillo de cristiandad ahora hicimos la experiencia de la hermandad de maú y viendo que todavía la niña sigue en cama la gente dice por eso que yo no voy a la iglesia por eso es que ya para mí no 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 eso no significa que tú tienes que justificarte sabe que nosotros hemos aprendido a aceptar la voluntad de dios le dieron cinco años y el mes que viene cumple 21 y está en la casa y perdón que lo diga así tan feo pero fue una galleta sin mano a satanás y a toda su compañía sigue en casa y cuando viene a ver me muero yo primero porque así son las cosas así son las cosas entonces dice aquí nadie ni los amigos ni tú ni tu fe logran conjugar alguna explicación a lo ocurrido mira esto y la desesperanza la angustia comienzan a brotar en medio del corazón no hay una explicación cuando nos suceden cosas repentinamente sobre todo la muerte de un ser querido no hay explicación por más que usted la quiera buscar no hay una explicación cuando de repente usted se ve bien se siente bien se antoja de ir al médico para por lo menos cumplir y le dicen que tiene cáncer y le dicen que tiene un tumor y le dicen que le quedan tres meses y etcétera etcétera no hay explicación aunque queremos entonces no llega que la desesperación la angustia la desolación la aridez espiritual la dejadez no queremos hacer nada ven a comerte esto no quiero ven para que vayamos a para que te entretengas vamos al parque no quiero como este teladito no quiero porque primero somos mal agradecidos segundo nos quejamos muchísimo no aceptamos la voluntad de Dios y queremos que todo sea color de rosa señores pero tenemos una cruz tenemos el símbolo del sacrificio perfecto del primer martes diría yo de nuestra santa iglesia y tú y yo estamos siguiendo a uno que resucitó pero que primero padeció lo que sucede en la vida de Job fue como un deslumbrar o un prefigurar lo que viene a suceder en la persona de Jesús Cristo se inmola se hace cordero se hace víctima se hace pecado no pecador él se hace pecado porque carga con nuestros pecados él sufre padece ninguno de nosotros jamás ha experimentado el mínimo del sufrimiento de Jesús ninguno de nosotros será crucificado yo espero que no yo espero que no ya es un tiempo para por lo menos para nuestros países eso ha pasado tal vez por otro lugar todavía crucificamente pero Jesús padeció y tú lo sigues a él y tú y tú tú y yo seguimos a él entonces dice la palabra de Dios aquel que quiera seguirme que tome su cruz ¿de cuándo? de cada día de cada día no es que me siga no de cada día porque cada día trae preocupaciones cada día trae fatiga cada día trae hambre cada día trae frío calor cada día trae salud enfermedad así como tú estás como tú te encuentres cada día ven detrás de Jesús y como tú vas detrás de Jesús a veces tú crees que Jesús sigue de largo y que Jesús te ignora porque como tú vas detrás y él va mirando para adelante pero tú no te das cuenta que mientras él va delante de ti bendito sea el Señor tú tropieza menos falla menos cae menos porque también detrás de ti viene la madre del que va adelante para bendicarte el camino que va delante de ti que se llama la Virgen María bendita sea ella no la vemos no lo vemos a veces ni siquiera nos damos cuenta pero Jesús y María nuestro ángel de guarda esto suena a mí desde la siguiente forma Jesús del ángel María detrás y el ángel de guarda arriba y si eres devoto de algún santito San José San Martín de Porres Padre Pé eso están rodeándote por ahí eso están rodeándote por ahí que no lo veas ¿eh? ¿para qué? para que podamos sostenernos y para que podamos luchar este combate porque es un combate y es un combate constante es un combate que va a terminar el día que te mueras el día que te mueras frente a situaciones así tiemblan los cimientos de la fe de la vida de lo que creemos y lo que hacemos frente a las realidades que nos toca vivir sí y fíjate yo he aprendido primero a tenerle paciencia a Dios luego a que a Dios no se le trata de entender sino de aceptar o sea aceptar su voluntad quien trata de entender lo que Dios hace las manifestaciones de Dios en nuestra vida bueno perdió su tiempo toda la vida porque Dios recuerda es un misterio como Dios es un misterio usted y yo con la inteligencia que tengamos poquita o mucha no vamos a lograr descubrir el misterio de Dios el plan de Dios ¿eh? yo no sé si está aquí pero quien me trajo me dice perdí a mi esposa pero después que perdí a mi esposo perdí a mi esposo pero después que lo perdí mi vida cambió total y absolutamente anoche con la brisa su carro me dice ella el carro nuevo es el que le cae un árbol y se lo daña me dice tengo un carro viejito que era el que usaba mi marido y a eso no le pasa nada y en un momento pensé ir y salir pero sabía que la niña me iba a caer atrás y preferí quedarme dentro de la casa se pierde lo material pero ella conserva con sus hijos la vida que es lo más importante fíjate fíjate que momento de sabiduría diría yo tal vez sin darse cuenta el señor diciéndole y hablando porque hay gente que dice que Dios no ama hay gente que dice que Dios es mudo no, no somos nosotros los que no nos callamos y como siempre estamos hablando y nunca hacemos silencio es difícil escuchar cuando no hacemos silencio imagínese usted que ahora usted está hablando y yo también esto sería un problema un lío como dice el apóstol Santiago ninguno cuando sea probado diga es Dios quien me prueba porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie Santiago 1.13 Dios no es probado por el mal o sea como Dios es bueno los males que te suceden no vienen de Dios dice el apóstol Santiago ¿eh? el señor me está castigando típica palabra ay el señor recogió conmigo los males voy a leer otra vez ninguno cuando sea probado o diga es Dios quien me prueba porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie permite los males vienen del enemigo Dios los permite y continúa diciendo pues en efecto Dios lo último que quiere es medir cuán fuertes somos para ver si valemos o no la prueba no se trata de que Dios permita la prueba permita la tentación para ver de que tú estás hecho bueno es que la Biblia lo dice no es palabra de él es palabra de Dios es que yo te voy a dar muchas pruebas porque mientras más pruebas más no vas a dar cuenta no no se trata de eso tú vas a ir poco a poco descubriendo la manifestación de Dios en tu vida y vas a ir descubriendo el actuar y accionar de Dios en tu vida en la medida que en medio de la prueba tú le des participación a Dios y él entonces toma el timón el mando de tu vida y comienza a gobernarte comienza a dirigirte comienza a asistirte comienza a darte palabras de conocimiento discernimiento para que tú puedas actuar coherentemente de acuerdo a como él quiere que lo haga él te va a dar las pautas pero tú solo y tú sola con asistencia y manifestación de él va a ser maravilla porque dice la palabra que cuando Cristo sube viene con el Padre y el Espíritu Santo y nosotros haremos cosas mayores que las que él hizo mientras estuvo diera un aplauso a Jesucristo que viva Jesús dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 27 el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre maravilloso wow el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer al hombre así o sea hacia él y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar bendito sea el Señor amén nosotros cuando andábamos en la calle algunos cuando andaban en usted sabe sin embargo ahora usted dejó el mundo usted dejó lo que dejó en la calle lo que dejó allá afuera no voy a decir cosas cada quien sabe lo que dejó pero ahora que tiene a Dios en su vida que ha descubierto a Dios tú sientes la fortuna la dicha la alegría y el gozo de experimentar que ahora tú vives enteramente en Dios y para Dios y que todo es ganancia aunque hayan pérdida porque ahora Dios vive en tu corazón y como Dios vive en tu corazón no hace falta nada porque a Dios tiene nada le falta bendito sea el Señor amén ahora la vida es diferente pero me gustó lo que dice número 27 del catecismo de la iglesia Dios a todos nos atrae hacia él porque fuimos creados por él y para él aunque usted vea que algunos por ahí todavía andan haciendo sus cosas y lejos de la iglesia tarde que temprano le veremos entrar también a la iglesia mientras tanto los que estamos en la iglesia tenemos que orar por los que todavía no han entrado y como dice la palabra precisamente hoy cuidado si ni nosotros entramos si ni siquiera dejamos entrar tampoco a los demás y eso significa testimonio de vida amén entonces por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente me gusta esa palabra sufrimos prueba momentáneamente el libro del apocalipsis dice que allá no hay llanto no hay luto no hay tristeza no hay dolor no hay enfermedad eh allá todo es la gloria de Dios la presencia yo experimenté yo creo que lo he dicho cuando he visitado estos lugares yo experimenté el morir por más de 30 horas y yo mire yo sigo vivo y doy gloria a Dios pero cuando yo me desperté yo quería seguir donde yo estaba porque yo caminé porque yo veía que donde yo caminaba se iluminaba y que mientras más me acercaba más veía la imagen de uno como que se parece a Jesús y yo quería quedarme entonces momentáneamente nosotros nos regocijamos en las diferentes pruebas porque sabemos que así la fe de nosotros siendo puesta prueba será mucho más valiosa que el oro en el fuego bueno esto es lo que estoy citando lo que dice primera de Pedro 6 7 y dice aquí perecedero purificado por el fuego y nos convertiremos en motivo de alabanza de gloria y de honor el día el día de la revelación de Jesucristo cuando Jesucristo se revele se manifieste se deje ver es la vida todo ojo humano le verá toda lengua lo proclamará toda rodilla se doblará y todo aquel mirará que traspasaron bendito Dios cuando eso suceda cuando él se revele entonces tal vez pase por el fin de nuestro esos momentos difíciles de la vida recordando nuestro propio martirio hoy recordamos un martir de la iglesia pero nosotros también aunque tal vez nunca nos beatifiquen nos canonicen pero también a nosotros nos toca y nos ha tocado vivir una clase de martirio pero esta vida que estamos viviendo no es bueno Pablo voy a citar lo que dice Pablo no es nada comparado con lo que nos espera bendito sea el Señor nos vienen sufrimientos enfermedades problemas pero nada de eso es nada comparado con lo que Dios tiene guardado para nosotros bendito sea el Señor amén nos enseña a sufrir con dignidad este último punto me llama la atención porque a veces nosotros queremos ocultar lo que nos está pasando porque como la gente personalmente cree que uno ni siente ni padece si ya creen como que uno no tiene problema porque uno se baña para venir a predicar aquí y uno se ve bien como uno se ve bien bañadito cambiadito con alguna cosita para que se vean o que llaman la atención uno tenis 2018 entonces todo eso hace que la gente crea yo no sé que años son los trapos tenis era para decir creen que uno no que uno está exento en los problemas al contrario ya yo lo dije a mí pero me llama la atención sufrir con dignidad a vivir el dolor dejándonos acompañar de quien a no esconder los sufrimientos y pedir ayuda él si alguien me pregunta yo siempre digo lo mismo yo nunca me ando a quejar pero si digo ore por ore sacerdote religioso mis hermanos mi familia mi esposa mi hija ore y si algún momento necesito una orientación espiritual entonces me siento con alguien y me desahogo y a veces yo y yo a veces no digo nada lo que hago que yo y el que está sentado ahí lo que hace mirame y lloramos a veces si que vamos a hacer pedir ayuda que es lo que vamos a hacer casi en un momentito en el caso de nosotros la ayuda es interceder orar uno por uno por pedir ayuda y frustrarse cuando no se encuentran respuestas pero aceptando que perder que enfermarse que morir que no tener explicaciones es terrible y hay que vivirlo no taparlo ni esconderlo yo no sé si ustedes entienden que es lo que yo traté de escribir no tapar ni esconder calladito y se mueren más rápido hay alguien de todas las personas que yo conozco hay alguien de todas las personas de mi familia que yo no le oculto absolutamente mis debilidades mis temores mis angustias mis achaques y usted no se imagina seguro está pensando en la esposa la madre que mi segunda hija que tiene 19 años la primera 21 está en cambio la segunda hija mía conoce todo a veces yo me río cuando termino de decirle las cosas porque cuando comienzo casi siempre en la mañana que yo voy al trabajo y ella va a la universidad 30 35 minutos juntos yo después que salimos de la casa que ambos ya hemos hecho nuestras cosas con Dios ya estamos sentados en el vehículo y volvemos otra vez en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y a veces yo le digo lesión de hoy y ella se ríe y le cuento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu bien Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros que caigas ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos sea amado adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento de la estar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les siga bendiciendo y gracias por estar presente en esta celebración del vigésimo aniversario de Eric Ramírez TUR 20 AÑOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!